2 de la tarde con 37 minutos. La eliminación del crédito con aval del Estado y el fin de las AFP serán las consinas de la marcha familiar convocada para este domingo por el movimiento estudiantil. Queremos conversar, queremos entrar en detalles sobre este nuevo llamado y es por eso que nos acompaña el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y vocero también de la Confecha, Patricio Medina. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Patricio, esta marcha tiene un carácter distinto a las otras, un carácter más bien familiar. ¿Qué es lo que se está buscando este día domingo? Mira, este domingo nosotros queremos marchar por el fin al CAE como consigna principal, el fin del endeudamiento, una marcha familiar, se convoca un día domingo, esto es a las 10 y media mañana en Plaza Italia hasta Chaurren, principalmente por el negocio que existe a través del CAE. Acá desde 2005 a la fecha se ha implementado una política pública regresora que tiene más de un millón de estudiantes endeudados y queremos que para poder dialogar y conversar en otros temas, el punto inicial es el fin al CAE. Ahora, ha cambiado un poco la discusión, ahora se ha instalado nuevamente el crédito con aval del Estado, ¿cuándo hace algunos meses atrás las últimas marchas tenían como puntapié la situación de la reforma de educación superior que ahora está en el Congreso? Mira, explicar un poco, el 2005 se implementa esta política pública que es el CAE con la necesidad de ampliar la matrícula del sector privado y en general del sector completo, pero lamentablemente fue el sector privado. Esta política pública nace por la excusa de que no había recursos del Estado para financiar este mecanismo, pero acá hay un negocio, se le compromete a los bancos una recompra de los créditos. De alguna forma el estudiante toma un crédito con el banco, pero el Estado le recompra ese crédito con un sobreprecio, el sobreprecio inicialmente en un 6%, pero lamentablemente hoy en día el sobreprecio sobrepasa el promedio del 40%, o sea el Estado traspasa fondos públicos hacia los bancos, recomprando los créditos con un 40% de sobreprecio, creemos que sea escandaloso, no puede existir. Pero por otra parte hay otros negocios, que son las universidades que lucran con recursos públicos vía CAE. En el 2005 teníamos 665.000 estudiantes en el sector superior, hoy día es 1.300.000. Y el 70% de la matrícula actual corresponde a cuatro grupos económicos empresariales, que son Lóriet, Inacap, Santo Tomás y el Duoc a través de la Pontificia y la Universidad Católica. Entonces creemos que esto además beneficia a grupos económicos que lucran, y ellos están ocupando esta política pública, tomando recursos del Estado para financiar universidades que por ejemplo está comprobado que lucran, como es el caso de Lóriet, que entró a la Bolsa de Comercio la semana pasada. Ahora, ¿cómo están viendo esta situación y el rol que ha tomado la Ministra de Educación frente al caso Lóriet? Nosotros nos juntamos el día viernes con la Ministra, le planteamos que esto era un escándalo, o sea teníamos el negocio de los bancos, del Estado le está sobrecomprando los créditos, y las universidades que lucran. Nos dice que se va a recurrir al Consejo Nacional de Defensa, para un poco impedir estos traspasos de recursos al extranjero, pero tampoco ninguna medida concreta, ninguna medida concreta sobre cuál va a ser la indicación que van a implementar, cuándo se va a hacer. Es impresionante que hoy día tengamos dentro de la partida de educación un 35% de recursos para financiar el CAE, y el 2005 un 2,5. O sea, esta política pública ya no hay excusa que no hay recursos. Hay recursos, pero lamentablemente se están implementando de mala forma. Hay menos lucas para gratuidad que para CAE, entonces creíamos que es innecesario que exista el CAE, porque podíamos redistribuir los recursos y financiar el CAE, o sea la gratuidad, no solamente por Glosa, sino que por un financiamiento permanente. Y la ministra nos da respuesta a eso el día viernes, en la reunión que tuvimos. Respecto a esta misma reunión y tomando en consideración la situación económica del país, ¿cómo ven el futuro de la gratuidad si sigue siendo por Glosa? Mira, es lamentable que no exista un pronunciamiento más fuerte de parte del gobierno, en términos, por ejemplo, de la ley de presupuesto, que viene ahora en septiembre, se inicia la discusión. Esperaríamos que en ese momento se pueda discutir, eliminar el CAE, poder financiar la gratuidad no solamente por Glosa, y también un financiamiento permanente, pero nos preocupa que no hay un pronunciamiento ni siquiera del próximo candidato, supuestamente Ricardo Lago. Él dice que está de acuerdo con nosotros, nos parece como súper dicotómico que planteé que ahora sí está de acuerdo, pero en los últimos 10 años, Lórient solamente ha recibido fondos a través del CAE por 700 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué le decimos a su estudiante endeudado y qué le decimos a esas universidades que están lucrando con recursos públicos? Entonces, nos gustaría un pronunciamiento real de eliminación del CAE y redistribución de los recursos para financiar la gratuidad. ¿Cómo tomó la confecha la noticia de que el expresidente Ricardo Lago se estuviese lanzando en esta campaña presidencial? Mira, esto para nosotros fue como una burla y un poco vergonzoso que él justamente ahora sea como... Después de la batalla, todos son generales. Él plantea que si fuera joven también estaría en contra del CAE. Pero insisto, durante los últimos 10 años se ha ampliado la matrícula del sector privado. El 25% de la matrícula del sector público, el 2005 existía, hoy tenemos un 15%. Y esto porque el CAE amplía la matrícula, pero el sector privado. ¿Qué le decimos a esos millones de estudiantes endeudados? Donde el 90% lo explica el CAE. Entonces, me gustaría que él se hiciera cargo primero y que fuera una propuesta concreta. Él plantea que está de acuerdo, pero no dice qué modificación haría, tampoco dice cuándo la haría. Entonces, nosotros rechazamos a Ricardo Lago como candidato, no solamente por el tema educativo, sino que en otros temas también él ha tenido una visión bastante neoliberal, ha profundizado el modelo que dejó la dictadura. Y nada, esperaríamos que algún candidato tuviera alguna mirada distinta, pero Ricardo Lago claramente no la tiene. Y respecto a eso, porque ya van a comenzar a salir nuevos nombres como candidatos presidenciales, ¿ustedes como confecha están dispuestos a juntarse con algún candidato presidencial para buscar los acuerdos respecto a la materia educacional? La confecha no tiene postura en relación al tema presidencial. Nosotros somos un organismo gremial, convocamos a todos los estudiantes de Chile, pero claramente nosotros tenemos cierto alineamiento histórico en torno, por ejemplo, a la gratuidad al derecho de la educación. Y en función de eso, esperamos que las propuestas vayan en la línea de lo que la confecha está impulsando en los últimos años. Y siempre hemos tenido una visión sobre garantizar la educación como un derecho, el fin al lucro. Y para poder iniciar la conversación en relación al MINEU, creemos que el CAE es lo mínimo que debe existir para poder iniciar una conversación. O sea, hay temas muy importantes que nos están discutiendo, que es la democracia interna, el fin al lucro, que se toma un poco la agenda del tema del CAE, que vemos que era importante, pero empezar a hablar otros temas también. Y respecto a eso, precisamente te quería preguntar, Patricio, ¿qué es lo que va a ocurrir con las universidades de Aysén y la Universidad de Higgins? Hasta el día de hoy, ya estamos a septiembre, aún no se conocen detalles ni la construcción y dónde van a estar precisamente emplazados estos centros educativos. Mira, ese punto es súper importante. Hemos visto en los últimos meses, en los últimos días, muchas reacciones de parte del MINEU, que van en la línea contraria. Recordado el tema de los dineros de gratuidad que nos están entregando las universidades, los convenios PASE que nos están firmando porque nos llevan los recursos en el MINEU, la institución de Roxana P, universidades que nos están implementando, compromiso de campaña que nos están cumpliendo. Entonces el MINEU, yo creo que tiene un problema grande, no sabe para dónde va el proyecto de educación. Esto es como una micro, como un bus, que está vacío, no están los estudiantes, los rectores, ni los profesores. Y básicamente nos han subido a esa micro porque no sabemos para dónde va. No hay una claridad para dónde va el proyecto de educación. Porque se habla de autonomía universitaria, de democracia interna, pero se instituye a Roxana P, se habla de gratuidad, pero sigue existiendo el CAE. Entonces, todas esas políticas públicas que se prometieron no se están implementando. Y eso se basa un poco en que el MINEU no tiene claridad para dónde va este proyecto. Entonces, tenemos dinero del MINEU que no están llegando a las universidades, no se puede estar consagrando la gratuidad, estas becas de gratuidad. No sabemos qué va a pasar, como tú me preguntabas, el tema de las universidades de Magallanes y de O'Higgins. Esperaríamos que nos dijeran para dónde va el proyecto. Ahora, tomando en consideración que hay que construir estas universidades, aún, en estos dos lugares, ¿cómo ven este marzo 2017 con la posibilidad de que al menos se retrase el proyecto educativo en estas dos regiones? Nos parece lamentable porque es un compromiso de parte del gobierno. ¿Ustedes creen que esto no pueda concretarse para el 2017? Es probable porque, de hecho, se está planteando dentro de algunos sectores dividir el proyecto en dos. Dividir entre financiamiento para el próximo año, ahora tocar marco regulatorio, la parte de institucionalidad. Pero nos parece preocupante porque justamente es un proyecto robusto. Financiamiento no se puede matizar para el próximo año. Nosotros creemos que se debe empezar eliminando el CAE como puntapié inicial, por lo mismo en la marcha del domingo, fin de endeudamiento, final CAE. Pero, insisto, acá el Mineduc tiene una falta de implementación y compromiso de sus promesas. Por ejemplo, solamente un dato. La gratuidad en la región metropolitana abarca un 16% de la matrícula del primer año. Y en la región de O'Higgins, que es como estábamos conversando, solamente el 1%. Tenemos 29.000 estudiantes ahí, donde el financiamiento de esta beca de gratuidad solamente abarca el 1% de los estudiantes. Entonces, si le pregunta a la ministra, la ministra nos dice, no, lo que pasa es que estudiantes de regiones se van a estudiar a Santiago. Pero, creemos que esa no es una respuesta. Acá hay una política mal implementada. Los recursos terminados no están llegando a las universidades y no se están cumpliendo las promesas de campaña, como en el caso de estas universidades que se prometió que se iban a hacer, a construir. ¿Cómo vieron la ministra a la reunión de este viernes? Ya no es la primera que han tenido. Sí. Bueno, nos quedamos con más dudas que respuestas. En relación, por ejemplo, al caso de la Universidad de Arci, no hay un pronunciamiento claro que va a ocurrir con esa universidad en torno al cierre. Se le pregunta por Lóriet lo que te comentaba, solamente se va a recurrir al Consejo Nacional de Defensa y el tema del CAE, ella dice que está de acuerdo, pero no nos dice realmente si está de acuerdo que siga existiendo este crédito. Habla un poco de la banca, qué importa que se saque, pero eso ya es escandaloso. O sea, yo creo que hay un sentido común de que los bancos no pueden recibir dinero del Estado porque se están comprando sus créditos. Y además con un interés o un sobreprecio, como se dice en términos financieros, que ni siquiera el compromiso inicial de un 6% ya es crítico, que hay el incentivo, ahora un 40%. Entonces, sobre todos los temas la ministra nos deja un poco con más dudas que respuestas y esperamos que de alguna forma ella o la misma presidenta tome carta en el asunto. Patricio, por último, para ir cerrando esta entrevista, mañana una nueva marcha, hay un desafío, al menos así lo ha planteado el mismo intendente de la región metropolitana, de igualar la pasividad de la marcha, por ejemplo, contra las FP. ¿Cómo van a ver también el tema de la seguridad y el recorrido? ¿Por dónde, hasta dónde va a ser? Bueno, llevo un llamado a todos los estudiantes, a todas las familias, a marchar este domingo a las 10 y media en Plaza Italia. Ojalá que nos puedan acompañar, que se dé dentro de un clima de pasividad, porque creemos que lo importante es hablar de educación. Cuando tenemos incidentes dentro de las marchas, de parte de carabineros también, en torno a la represión que se pueda generar, terminamos hablando de violencia, terminamos hablando de otras cosas. Por lo tanto, esperamos también que puedan acompañarnos en un clima de pasividad, va a ser desde Plaza Italia a Echaurren, y demos la alegría a las marchas, hablemos de educación, porque lo importante, y de una vez por todas, digamos, final cae. Bien, Patricio, muchísimas gracias. Gracias a usted.